Hola mi gente, mi nombre es Andrés Silva y soy el gerente de programas de E para Todos, una organización sin fines de lucro ubicada en Lawrence, Massachusetts. Le damos la oportunidad a las personas a emprender un propio negocio o una organización sin fines de lucro. Nosotros apoyamos el emprendimiento de nuestra comunidad hispana. Y el día de hoy les vengo trayendo un anuncio muy importante para todos. Vamos a tener un concurso llamado Lanza tu Idea, en donde la comunidad en general puede inscribirse y lanzar su idea de negocio y tener la oportunidad de ganar dinero en efectivo. Vamos a repartir cuatro premios. El primer premio, mil dólares. El segundo premio, 750 dólares. El tercer premio, 500 dólares. Y el favorito del público, el público que va a ir al evento, es un evento abierto a todos, va a votar por su favorito y esa persona se va a ganar 500 dólares. Así que no pierdan esta oportunidad, inscríbanse ahora mismo en la dirección que aparece en la pantalla. De nuevo, mi nombre es Andrés Silva y les traigo esta oportunidad a través de Emprendimiento para Todos. Y mi teléfono es 978-566-9350. No se les olvide, el plazo para solicitar ser parte de este gran concurso es agosto 26. Y el concurso se va a realizar en septiembre 23 en Lawrence, Massachusetts. Pueden ingresar en nuestra página en Facebook de Emprendimiento para Todos y ahí van a ver mucha información acerca de lo que hacemos. Al igual que pueden ir a nuestra página por internet www.eparatodos.org. De nuevo, mi nombre es Andrés Silva y los invito a esta gran oportunidad y gran evento abierto a la comunidad hispana. Lanza tu idea, no te lo pierdas. Te puedes volver el próximo emprendedor y así generar ingreso para tu familia y vas a servir mucho a tu comunidad también. De nuevo, E para Todos. Gracias. ¡Gracias!